Música ¿Qué te hiciste caquita? Porque no ha traído otro osito. Ha traído para abajo. Nunca pensó que se le iba a pasar todo. Todo se le ha pasado a esta querosidina, a esta cochinosa. Es una cochina. ¡Cállese! ¡Dime vueltas! ¡Cállese! ¿Qué me tiene que estar a mí besando usted? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué me tiene que contar? ¿Qué me tiene que estar contando vos? ¿Me tiene que conversar? ¿Qué está conversando? Cochinosa. ¡Caguinche! Vas de todo, vos estás de parranda, no puede ser, esto es poco serio. Es poco serio lo que estás haciendo vos. ¿Qué? Es poco serio lo que estás haciendo. ¿Qué me tiene que discutir? ¿Qué me tiene que discutir? ¡Cállese! ¡Pá! ¿Por qué?